Los acompañamientos son importantísimos en las fiestas y en celebraciones. Yo digo que acompañamientos de todo tipo. Primero y específico, acompañamientos como el de Chucho, que es una celebridad gastronómica, bueno, una celebridad en el mundo de la gastronomía y hoy nos está regalando todos esos truquitos y recetas para que descrestemos en estas fiestas y celebraciones navideñas. Y los acompañamientos, cuando me refería a acompañamientos como tales guarniciones, que acompañan las proteínas, ya sea el pollo, la carne o el pescado. Chucho, ¿nos trae algo espectacular? Sí, bueno, definitivamente hay algo que nos habla muy cerca a todos los latinoamericanos y es el plátano. Vamos a hacer un puré con plátano maduro, plátano que esté un poco más dulce, que haya estado ya más tiempo en su concha y que haya madurado. Que la cáscara esté amarilla. Que esté amarilla con notas negras sin llegar a estar extremadamente madura. Ah, bueno. Vamos a utilizar plátano verde y algo que evidentemente a todos los latinoamericanos nos encanta, que son los chips de plátano, esos que vienen en bolsitas. Entonces manos a la obra. Manos a la obra, porque es un plato súper fácil de hacer y muy rápido. Lo que tenemos ya es un agua que está comenzando a romper en hervor. Vamos a subirle un poco la temperatura. Le agregamos sal aproximadamente una cucharadita, una cucharada y media de sal. Vamos a agregarle vinagre. Estamos usando vinagre de vino, pero ustedes pueden utilizar cualquier vinagre que quieran. Y esto es aproximadamente unas dos cucharadas de vinagre. Unas noticas de aceite de oliva. En este caso es simplemente un perfumante. Y una vez que eso está hirviendo como ahora, con mucho cuidado, colocan los plátanos maduros. Bueno, ya el segundo paso, Chucho, sería cuál? Vamos entonces a saltear el plátano verde, el cual tenía ya con un poquito de agua. Si también te vamos a escurrirlo un poquitito, si me ayudas allí, Paola, escurrirle el agua en general que tenía. No me importa si quedan un poquito húmedos. Tengo ya una sartén en nuestra estufa. Acá está tu agua. Perfecto. Y ese agua va enterito. Ah, sí, entero. Sí, señor, para darle sabor. Y yo después lo retiro. Lo quiero y lo que hago es que pongo todo mi plátano y comenzamos a saltear. Lo interesante de utilizar una cacerola grande o una sartén grande, amplia, es que vamos a evaporar rápidamente el agua que podía haber quedado en el plátano. Bueno, esto ya va cogiendo forma, color, sustancia y yo ya traje el plato porque yo sé que ya en pocos segundos este puré está listo, yo ya traje el plato con plátano. Fíjense, si se dan cuenta, no le he puesto sal y es ahora cuando le voy a poner sal, ya yo tengo suficiente grasa ahí como para que la sal se pegue. Ya los platanitos, los bastoncitos, los daditos están lo suficientemente doraditos como para que hayan por efecto del vapor del agüita que tenían. Sí. Ellos ya se cocinaron. Y bien, bueno, aquí tenemos nuestros platanitos maduros ya listos, zancochados, está perfecto. Me gusta el término zancochado porque soy muy latino, muy colombiano y venezolano. Y lo que vamos a hacer entonces es a retirarlos del agua directo al bowl donde vamos a hacer el puré. Fíjense, aquí comenzamos a hacer puré, es muy fácil y muy sencillo porque esto es suave. Entonces, no requiere mayor cosa, no necesitamos hacer un gran esfuerzo. Ya una vez que está así, le agregamos una cucharadita o una cucharada por ser correctos, de mantequilla. Eso le va a dar un poco si hay un gusto riquísimo. Pimienta para darle picardía, para darle sabor, para darle gusto. Le agregamos unas noticas de aceite de oliva, simplemente por tema de gusto, por un tema de darle perfume. Unas noticas de sal. Y aquí sí, nos vamos a terminar este puré. Vamos a agregarle unas notas de la piel de la lima, del limón, que eso va a ser realmente una gran diferencia a la hora de entender que estamos comiendo plátano. Y ahora sí, vamos a emplatar este puré de plátano. Dios mío. Huele delicioso. De plátano verde. Y la parte crocante. Muchísimas gracias por todos esos aportes que le has dado al programa de La Mamá Cocinora. Yo sé que mucha gente te lo va a agradecer. Gracias por regalarnos esa cuota venezolana. Gracias por regalarnos toda esa experiencia, como lo decía en un programa cuando te presentaba. 36 años de experiencia, no se improvisan. Muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia. Paula, muchísimas gracias a ustedes. Yo estoy feliz porque me encanta compartir. Estoy feliz porque estoy haciendo lo que me gusta. Estoy feliz porque estoy cocinando latinoamericano. Y estoy feliz porque sé que ustedes van a estar felices en casa probando un poco de lo que yo sé. Gracias. Activen las notificaciones y siempre los esperamos. Con todo el amor que se merecen aquí en la cocina de La Mamá Cocinora. Chao. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona. Aquí en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!